¡Huegao! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Que quieres jugar a un juego de móvil y no sabes cuál? Yo te lo digo, Rise of Kingdom es tu juego y completamente gratis Rise of Kingdom es un juego de estrategia en tiempo real Al momento, con muchísimos jugadores a la vez, miles de jugadores a la vez, literalmente miles Más de 50 millones de usuarios se lo han descargado ahí Estáis todos ahí jugando, todos contra todos, todos contra todo Puedes jugar en solitario o también puedes hacer alianzas Que si haces alianza, pues será más fácil ganar Y es que puedes hacer lo que tú quieras Tienes que elegir una civilización entre las 11 que hay España, esto no es el mundial del fútbol, eh Aquí España está rotísimo, aquí gano siempre Mira mi Pelayo, míralo, qué guapo que es Y algo Pelayo Este es mi reino, Asturias Grande, Asturias, grande ahí Pero vamos, que tú puedes elegir la civilización que tú quieras Porque hay que empezar a prepararse para la batalla de la civilización Que se acerca, que viene ya Solo diré que habrá que conquistar otras civilizaciones Elegir la civilización es importante Porque cada civilización tiene sus ventajas Sus guerreros, sus comandantes Su propia historia Elige bien Jugarás en tiempo real Así que la estrategia es lo más importante Ya que en el mapa te puedes encontrar ríos, montañas, árboles, bosques Y tienes que pensar por dónde te vas a meter para atacar Te vas a flanquear o no vas a flanquear Y que no te gusta cómo tienes tus edificios Pues los cambias, puedes cambiarle Y dices, no me gusta, si lo quiero azul Pues azul Ya os digo la verdad, a mí lo que más me gusta es ir subiendo el nivel Y reventar a la gente Lo subo, cojo guerreros españoles Muy españoles y muy guerreros Muy grandes Y me voy por el mundo a matar Mira, ¿ves el ruso este de aquí? Mira el ruso Lo reventaría Lo que pasa es que, bueno, tiene más nivel que yo, ¿vale? De momento le perdono, ¿vale? Es que míralo No, 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 este controla Me revienta Pero sí, ¿eh? Mira, como te voy a pasear por estas calles Te reviento, ¿eh? Si tienes menos nivel que yo, claro Aquí abajo en la descripción os podéis descargar Si estáis aquí abajo El juego completamente gratis Con mi enlace Metiendo el código Carnavales Sí, se llama así el código Carnavales Si metéis el código Carnavales Os regalarán cosas dentro del juego Y además participaréis en este pedazo de sorteo Por descargarte el juego Y meter mi código Entraréis el sorteo De una Switch De una PS5 Y de dinero Y de una novia también No, lo de la novia era mentira Eso no Estás muy solo Así que no te lo pierdas Descárgatelo Aquí abajo Y pon mi código Carnavales Me gusta mucho el código Carnavales La verdad Ahora sí, amigos Si eres de esas personas Que les gusta sorprender A sus familiares y amigos Con retos La verdad es que no Sinceramente Si te digo la verdad Cuando estoy con mi familia O estoy con amigos ¿Quieres gilipollas? ¿Qué te pasa? En este video te enseñaré 10 sencillos Ay, digo, se te ha metido un pelo Espérate Bájame un poquito la voz Nene Que me estás retando mucho Los trucos con los que Además de sorprenderlos Podrían hacerte ganar Un poco de dinero Oh Comencemos ¿Estás seguro de eso? Por cierto, que puto asco De dedo ahí, eh Número de A mí me pasa mucho también eso La verdad Me toca lo que un huevo Es Para este primer truco Dile a tu amigo Que escriba Eso pasa por metirse el dedo En el culo, supongo No lo sé En una hoja de papel Cualquier número de tres dígitos Y pide que lo multiplique Primero por siete Luego por once Y finalmente por trece Ajá Apuéstale que obtendrás La respuesta más rápido que él Incluso si usa una calculadora Para ganar Ya veo, ya veo A ver, no me voy a decir nada Porque tiene truco Porque si esto se llama Y esta apuesta Que nunca perderás Es porque tienen truco Así que no pienso hacer Ningún comentario Y luego arrepentirme De lo que he comentado Vale, vamos a ver A dónde nos quieres ir Llevando con esto Simplemente escribe nuevamente La misma cantidad Al multiplicar cualquier número De tres dígitos Por estas cantidades Siempre obtendrás El mismo resultado Y ganarás fácilmente ¿Cómo? A ver, mismo resultado o no Lo que consigues es Si tú has puesto 187 Y lo multiplicas por 7, 11, 13 Lo que sea Consigues Es que estoy muy nervioso Consigues lo mismo Topeces Que mal me explico, eh O sea, consigues 187, 187 O sea, sé 187, 187 Ahora sí Que he estudiado ¿Has visto? Pues lo que he dicho Si es que al final Una imagen es mejor Que mil palabras Número 9 Dibuja este sobre En una hoja de papel Y pídela a tu amigo Que haga lo mismo Pero espera Hay tres reglas Que deberás seguir A ver La primera es que No puede levantar el lápiz ¿Se ve que me está dando cosas? De escuchar No hay sonido Porque hay música Y está él hablando Pero de escuchar esto ¿Sabes cuando escribes con esto? Que suena a un Algo así Me está dando ahí Como calofrío De escucharlo Y no lo estoy escuchando Pero mentalmente sí Lápiz del papel Y la segunda es que Ninguna línea Se puede intersectar Apuéstale que no podrá hacerlo Apuéstale ahí Si tu amigo es seguro Que es un pobre mata Aunque no tiene nada Que le vas a sacar Cuando lo haya intentado Y fallado decenas de Ojo es que me está Entrando mal cuerpo Porque estoy escuchando Ese rotulador Escribiendo ahí Haciendo Demuéstrale como se hace Y cobra tu dinero Tienes que practicar un rato Para hacer la tontería A tu amigo También te lo voy a decir Que lo sepas Estás muy aburrido Si vas haciendo estas mierdas Número 8 Para la siguiente apuesta Necesitarás una botella De refresco De refresco O de Pur Y un globo Destapa la botella Yo veo claramente un pur No sé que estáis viendo vosotros Yo estoy viendo un burro Destapa la botella Y coloca el globo en su lugar Ajá Reta a tu amigo Que no podrá vertir Todo el líquido de la botella Y el globo En menos de 15 segundos Jamás lo logrará Es que no sé Por qué apretar el puño Esta persona Muy agresiva A ver Yo creo que Hace así Va a hacer eso Que es lo que haría todo el mundo No sé por qué esta señorita Está ahí sujetándolo solo Lo que va a hacer así Lo apretas fuerte Me sobran 14 segundos Para ganar Simplemente agita la botella Antes de voltearla de cabeza Esto hará que el gas del refresco Llene el globo Y sea más fácil Vertir el líquido 15 segundos No sé yo si lo llenas así Ah no Mi truco No puedes hacer mi truco Porque llega un punto Que el gas Más el aire Y la gravedad No No Ella no lo llena En 15 segundos Es eso Esa imagen está acelerada Número 7 En una mesa acomoda Dos distintos tipos de monedas Siguiendo este patrón Ahora Pídele a tu compañente Que intente hacer que las monedas Pasen de este arreglo A este Tocando solo dos monedas Con tus dedos Esto es gilipollece Si es que yo le he visto esto O me lo han hecho un montón de veces O he hecho vídeos sobre esto No lo que sé Pero nunca me acuerdo Que es una pedazo de mierda Que te entra por un sitio Y te sale por el otro Pero mientras lo está viendo Dices Oh que interesante Pero luego es una mierda Porque no se nos queda Porque he escuchado esto Un montón de veces Y nunca sé hacerlo Le quebrarás la cabeza La solución es de lo más sencilla O sea Solo hay que mover dos Para conseguir eso Fácil ¿no? Claro Coges así Dos Y mueves dos Que me explico como mal Coge estoy muy nervioso Pero que coges dos monedas Y haces así Y empujas hacia arriba ¿Sabes? Se alinea así Luego con los que te suena Haces Y lo pones abajo ¿No? Yo creo que es eso Simplemente toma estas dos monedas Y úsalas para empujar las hileras Hacia arriba Yo lo he dicho Pero al revés Yo he dicho primero Empújalo Y luego saca las monedas Ah que lo hubiese hecho Si estoy físicamente Con las monedas delante Te la robo Y te hago el truco este Te hago el truco Y te la robo Número 6 Coloca una moneda Sobre su orilla De esta forma Y pon encima Oye ¿de dónde es esa moneda? Es que parece como un euro El euro es así Al revés creo Pero el euro es así De ella un pequeño pedazo de papel Por último Coloca un vaso desechable Transparente Por encima de ambos Oh Apuéstale a tus amigos A que no podrán acercar El pedazo de papel de ¡Que son pobres tus amigos! ¿Qué le vas a sacar? No apuestes nada La moneda Sin tocar ni mover el vaso Ni la mesa Vale no se puede tocar el vaso Ni la mesa Y hay que sacar el papel A menos que tenga poderes mentales La única forma en la que podrás hacerlo Es con la ayuda de un globo Inflalo y tállalo en tu playera De esta forma Al hacer fricción del globo Se llenará de electricidades A mí tú me haces esto Y a lo mejor te tengo que dar un bofetón En la frente así Por tonto Porque tú me dices No puedes tocar la mesa ni el vaso Y tú eres gilipollas Y tienes un globito Escondido ahí en el Tú tienes el globito En el bolsillo ¿Sabes? Y tú No, no puedes tocar ni la mesa Ni el vasito Y tú gilipollas ¿Qué haces ahí con el globo? Dime que hay un globo por ahí Que a lo mejor te podría hacer falta ¿Sabes qué tengo que decir? A mí estos trucos A mí no me gustan esos trucos Tocan los huevos O sea, un día a mí me hace esto Me ha tocado mucho los huevos Porque es como A ver, gilipollas Me tienes que decir Todas las opciones Que puedo hacer Y que no puedo hacer No me digas ahí Que tienes un globito escondido Estática La cual hará que objetos livianos Se acerquen hacia él Claro, así también lo sé yo No te jode Número 5 Mientras esperas A que traigan tu comida Puedes apostarle a tu acompañante A que no podrás sacar un... ¿Quién espera? Sí Mientras esperas A que traigan tu comida Nadie no espera Puedes apostarle a tu compañ... ¿Espera o es manzara? Espera A que no podrás sacar un hielo del vaso Usando solo un pedazo de hilo Y las cosas que se encuentran en la mesa Sí Divi... Sí, 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 sí Esto lo he visto Esto lo he visto Creo que era... Pones el hilo encima del hielo Hechas sal Y como la sal... Es que hay buena Andorra aquí Y hay mucha sal Sobre todo en invierno ¿Sabes qué decir? Porque claro Como nieva Está todo lleno de sal Todas las carreteras Todas las aceras Todos los balcones Hay mucha sal Porque la sal quita el hielo Y la echas Y se mete para adentro Y tira para arriba Ya verás Vierta te viendo como fracasa Cada vez que lo intenta ¿Qué va a quedar? Porque es tonto el del hilo No sabe cosas Yo sé cosas Ganar la puesta Toma el salero de la mesa Y vierte un poco de sal Sobre el hielo y el hilo Levantar el hielo La sal ayuda a que el agua Baje su punto de congelación Bueno a ver Eso es el tacadito ¿Vale? Pero bueno Había que sacar uno Me estaba acordando De un reto muy chulo Que tenéis que hacer por cierto Si te animas a hacerlo Envíamelo Y así reaccionamos ¿Vale? Esa uno que te echaba sal Y hielo Y hacías así Challenge hielo sal Se llamaría de otra forma Nada más Cachi ¿Vale? Pero era echarte sal Y luego ponerte hielo Tienes cosquillitas De verás Hazlo Grábatelo por favor Es una reacción muy chula Algo muy conveniente Para ganar una apuesta Número 4 Si quieres seguirle Quitando dinero a tu amigo Que pobre tu amigo Que no le vas a sacar nada No le vas a sacar ni un dólar Ni un dólar Le vas a sacar de gracia Pídele que haga lo siguiente Solo necesitas una botella Con líquido Un popote Y un vaso ¿Qué es un popote? ¿Esto es un popote? ¿Esto de aquí? ¿Es un popote? ¡Popote! Esto es un popote Bueno Yo le llamo pajita O paja Dame una pajita Dame una paja No, eso no A no ser que quieras Entonces bueno Pues sí ¿Te apetece oye? El objetivo de la apuesta Será al pasar el líquido De la botella Hacia el vaso Sin mover la botella De su lugar O absorber o soplar Del popote ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Qué tienes? El globito otra vez En el bolsillo ¿Me vas a sacar un globito? ¿Qué tienes en el bolsillo? A ver, tonto ¿Qué hay que hacer, por cierto? Es que no me entero Cuando la gente habla ¿Vale? ¿Sin mover la botella De su lugar O absorber o soplar Hay que pasar el líquido De la botella Al vaso Y no puedes tocar nada Como siempre Nunca puedes tocar nada Excepto lo que él tiene En el bolsillo Acerca tu boca Hacia la boquilla De la botella Y sopla Al llenar la botella De aire Pero has dicho Que no puedes tocar el popote Este empujará el líquido Y saldrá por la única salida Disponible El orificio del popote Me ha gustado el popote Número 3 Consigue una botella De plástico vacía Un palillo Y una moneda pequeña Este seguro Que también lo he visto Tres millones de veces Yo no me acuerdo Parte tu palillo Por la mitad Y colócalo De esta forma En la boquilla Con la moneda Por encima ¿Vale? Momento de apostar Que no Que pobre tu amigo Que no vas a sacarle nada Reta a tu acompañante Que no será capaz De hacer que la moneda Caiga en la botella Sin tocar el palillo La moneda La botella O mover la mesa Vale, vale, vale Saca el globo del bolsillo Que sé que tienes Un globo en el bolsillo Algo tiene en el bolsillo Esta persona Ya verás Algo tiene A ver Quiero pensar A ver como se puede hacer Sin sacarse el globo del bolsillo Capaz de hacer que la moneda Caiga en la botella Es que me estoy acordando De una cosa Cuando era pequeño Que hacíamos No sé si se sigue haciendo hoy en día Ok, boomer Que si cogía un palillo Es que era muy gracioso Si cogía un palillo No te he entendido Hija de puta Que susto me has dado Me cago en tu puta familia Hija de puta Cogía un palillo ¿Vale? Había tanto tu amigo Cogía un palillo Y lo partía Un palillo o dos palillos No lo sé De una forma Que parecían unas piernas abiertas ¿Sabes qué hay que decir? Y creo que luego Escupía Y se empezaba a abrir Algo así Una gilipollez Pero tú lo veías Y dices Uooo No sé si hoy en día Se sigue haciendo Encima Así que yo digo Va a escupir No creo que se ponga a escupir En un vídeo para YouTube Y eso la verdad Es un poco desagradable Momento de apostar No sé qué expresa ¿Sabes qué te voy a decir? Reta a tu acompañante Que no será capaz De hacer que la moneda Le ha ganado Oye, pues no va a escupir Pero creo que va Por el mismo lado Para ganar Simplemente moja tu dedo En un poco de agua ¿Eh? ¿Qué tenías en el bolsillo esta vez? ¿Un vaso con agua? Esto tenías en tu puto bolsillo Porque no podías tocar nada Ni hacer nada Pero claro Tú tienes ahí tu puto bolsillito Que parece el bolsillo Del Doraemon este ¿Sabes? Porque hacían con palillos Como si fuesen unas piernas No sé cómo lo hacían Pero lo partes Y fuesen unas piernas Y haces así Como que le estás escupiendo ¿Sabes qué te quiero decir? Oye, parece que no Pero creativa ¿Creativamos? Espérate, coño Me pongo un nervioso Creativo éramos Éramos creativos, sí Es que no había tanta tecnología Para perder el tiempo Ahí con el móvil Ok, boomer Entonces ahí lo hacía Como que le escupía Y empezaba las patitas así A abrirse Muy gracioso Un día tengo que buscarlo Te voy a enseñar bien Y deposito un agua En el agua En el palillo se unen A medida que la madera Absorba el agua Ésta comenzará a expandirse Haciendo que el palillo Se mueva poco a poco Lo cual hará que la moneda Se caiga Lo pilláis Por eso hacías como dos patitas Y hacías Y tú ¿Cómo se está abriendo? ¿Por qué lo escupías? Y ganes Lo que estoy pensando No sé si eso Todo el mundo En mi época lo hacía ¿Fuera mi clase solo? Yo qué sé Esa gente otra cosa no Pero creativos eran O sea, mejor os vais a decir ahora Oye, ¿pero qué estás diciendo? Si eso nadie nunca lo ha hecho Y estaba en mi clase Todo el día ahí Con las piernitas Y escupiéndome en palillos Mira, mira Es magia Número 2 Consigue dos monedas Una más pequeña que la otra A ver En un pedazo de papel Traza un círculo Con tu moneda de menor A ver Te ha quedado el círculo Un poco puta mierda Te voy a decir así Hay confianza aquí Express Después de tanto tiempo Ya cogiendo de vídeos Te ha quedado un poco regular Tamaño Y córtalo con unas tijeras Lo más perfecto posible Reta a tus amigos A atravesar el hoyo Con la moneda más grande Sin romper o dañar el hoyo Es imposible, ¿no? Ah Vale, vale O sea, quiere meter La más grande La más pequeña Soy hijo de ella Yo que sé, ¿vale? ¿Qué tienes en el bolsillo? Cuando alguien me haga un truquito de esto Voy a decirle ¿Qué tienes en el bolsillo? A ver Enséñame primero lo que tienes en el bolsillo Y luego apostamos A ver Al principio no va a pasar Aunque dobles mucho el papel No te da el papel, ¿verdad? No del todo A ver Dobla tu papel por la mitad Y coloca la moneda de esta forma Ahora solo doble las orillas inferiores Y la moneda lo atravesará Sin ningún esfuerzo Yo creo que esto tal o temprano Si lo haces esto a alguien Lo consigues Porque empiezas a ir Empiezas a la devuelta al papel Yo creo que tal o temprano lo consigues, ¿no? Número 1 No me has impresionado Para el último truco necesitarás dos vasos Monedas Y un par de cerillos Cerillos Yo lo llamo Cerillas Cerillas Cerillos, ¿no? Cerillas Una cerilla Coloca las monedas debajo de uno de los vasos Ahora coloca un cerillo en medio Cerillo De forma que este se sostenga con las paredes de los vasos ¿Cómo le harías para sacar las monedas del vaso Sin dejar caer el cerillo? Simple Usa otro cerillo para encender el que se encuentra Es que yo que sí iba a contestar Pero como me lo ha contestado el tan rápido Digo, ah, bueno, pues no digo nada No me des tiempo, da igual Entra en medio Apágalo rápidamente Y espera unos segundos El fósforo se habrá calentado y unido con el vidrio Permitiéndote levantar el vaso en el que se encuentran las monedas Es que, esperes, hijo mío A veces tenéis unas cosas No sé de dónde las sacáis La verdad, las googlearán ahí todo el día Apuesto que no puedes perder O sea, había que sacar las monedas Sin que se caiga el palillo Entonces vas así, se quema, se queda pegado Sin dejar caer el cerillo Simple Cerilla Usa otro cerillo para encender el que se encuentra en medio Cerilla Apágalo rápidamente Y espera unos segundos Ahora mira, ahí se pega, ¿no? El fósforo se habrá calentado y unido con el vidrio Permitiéndote levantar el vaso en el que se encuentran las monedas Yo no sé, a veces aquí es Espera, ¿de dónde saca la información? Yo se la saco, ¿eh? Pero, ¿eh? ¿De dónde la saca? ¿Cuál es su fuente? Me interesa Bueno, a todos, amigos Espero que os haya gustado Aquí abajo Recordad Os dejaré el link de descarga de Rise of Kingdom Con mi código Carnavales Me gusta mucho el código Carnavales Para entrar en el sorteo Y que te toquen cosas gratis dentro del juego Es que me lo sé todo, ¿eh? Descárgatelo Gratis Sé que te va a gustar Adiós Chau Chau